Al no existir ningún tipo de vigilancia por parte de las autoridades de transporte público, en Aguadulce los taxistas cobran tarifas fuera de lo que está establecido, aunque la mínima es de 17 pesos, ellos logran cobrarte hasta de 19 a 22 pesos. Vamos a escuchar la información con Alfredo Santiago. Aunque la tarifa oficial vigente para el municipio de Aguadulce es de 17 pesos como estándar, aumentando en corridas para determinadas colonias, la mayoría de los taxistas cobran entre 19 y 22 pesos por corridas ordinarias. Las quejas de la ciudadanía son constantes en la Delegación de Tránsito del Estado, oficina que poco puede hacer pues le corresponde a la Dirección de Transporte Público todo lo relacionado con el servicio que brindan los taxis. En Aguadulce dejaron de funcionar desde hace varios años los camiones, principalmente por la falta de pasajeros, y debido a que muchas unidades quedaron obsoletas con el paso del tiempo, pues no fueron renovadas. Aunque los taxistas se quejan de que la proliferación de motocicletas ha reducido el número de pasajeros potenciales, además del incremento de unidades prestando el servicio, sigue siendo una de las formas más usadas por los hidrómilos para transportarse. Para que una queja sea atendida de forma eficaz, el pasajero tiene que enfrentar un proceso burocrático, por lo cual la mayoría opta por simplemente exponerlo en las redes sociales, mientras que la tarifa ilegal es cobrada impunemente. Desde Aguadulce para en Corto, Alfredo Santiago Hernández.